Wopamba, 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 wopamba Wopamba, 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 wopamba Dentro tuyo de tu tuyo están las llaves Suena ser sola se esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera Llora, te llora, te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento Wopamba, 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 wopamba Wopamba, 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 wopamba